En Culebrones TV, Alberto Gómez, escritor de las telenovelas rosa más exitosa que hayamos podido ver en los últimos 30 años. Bienvenido. Gracias, una vez más. Aquí estamos. Quiero que me hables en este episodio de las adaptaciones, ¿ok? Eres uno de los escritores que yo creo que ha reescrito las historias de otros. ¿Cómo se plantea esto? ¿De dónde sacas todas esas historias? Que no me digas otra vez que tu gran jefe de Alquimia de Rivera escogía la historia y tú la reescribías. Pero no, no, en este caso no. Fíjate, en este caso era compartido. A veces él me decía, Alberto, vamos a readaptar tal historia. O a veces él me preguntaba, ¿qué telenovela quieres hacer? Y yo le decía, bueno, me quiero ir con un original. O le decía, quiero adaptar tal cosa. Entonces, era compartido. Era compartido. Pero en el caso de Televisa, el productor tiene mucho poder. Entonces, en la mayoría de los casos, era el productor el que te decía, o el que me decía, Alberto, vamos a hacer un remake de tal historia que fue muy exitosa. Entonces, es una cuestión compartida. Esto me lleva a algo, Alberto, que no hemos hablado hasta ahora. Hemos hablado mucho profesionalmente. Hemos hablado de tus anécdotas. De niño, ¿a qué edad empezaste tú a ver telenovelas? ¿Y cuáles vistes? Yo no me acuerdo a la edad, pero yo sí me acuerdo haber visto Esmeralda con Lupita Ferrer. Me acuerdo haber visto La Mítica Usurpadora con Marina Baura. Valentina con Marina. Raquel, que luego la hice yo como Abigail. La Surianita. Sí me acuerdo haber visto muchísimas, pero muchísimas. ¿Cómo? ¿De dónde te viene el poder escribir? ¿Lo heredas? ¿En tu casa hay alguien más que hace este trabajo? ¿Qué leías de adolescente? Eso sí, siempre he sido un gran lector. He sido un devorador de libros. Siempre, 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 siempre. De toda clase. Me gusta cualquier tipo de literatura. Soy un gran fan de las biografías, pero también de las historias noveladas. En mi familia no hay nadie que escriba. Esta anécdota yo la he contado otras veces. Cuando yo hacía extras, que fue como yo comencé en televisión, pues típico que los actores terminaban de grabar y dejaban el libreto tirado en cualquier sitio. A veces en el suelo, a veces sobre un mueble, a veces sobre una mesa. O sea, te encontrabas los libretos tirados en cualquier lugar. Una vez que ya había sido grabado. Y yo recogía esos libretos. Yo los recogía y me los llevaba a mi casa. Yo los leía. Y a mí me resultaba muy apasionante ver aquello, ¿no? Leer aquellos diálogos. Luego ver el capítulo al aire con el libreto en la mano, a ver si el actor había dicho la letra. Me llamaba mucho la atención la mano izquierda del libreto, que era donde el escritor acotaba lo que quería. Entonces, eso me fascinaba. Y yo creo que eso como que me fue envolviendo. Y sin proponérmelo, un buen día, en una maquinita de este tamaño, pues yo me senté a escribir un pequeño libretito. Y pedí una cita en Radio Caracas Televisión. Me la dio el señor Juan Lamata, que en aquel momento era un directivo muy, pero muy importante de la cadena. Y sin conocerme, pues yo le dije que tenía aspiraciones de escribir y que quería una oportunidad. Le entregué aquel libretito de tres páginas que yo había hecho. Él lo tomó y me dijo, yo te llamo, me dijo. Y puso el libreto sobre el escritorio. Y yo me fui. Pero yo me fui súper desilusionado. Yo dije, yo te llamo va a ser, no te llamo nunca. Típico, típico. ¿Quién era yo? No era nadie. Y entonces yo dije, no me va a llamar. Y a la semana me llamó la secretaria del señor. A la semana me llamó y me citó. Y yo fui. Y el señor Juan Lamata, tan amable, me dijo, me encantó tu libreto. Te voy a contratar como escritor. Y efectivamente me contrataron. Y hasta el sol de hoy. Cuéntame brevemente qué era esa historia. ¿Qué contaba esa historia, ese primer libreto? Esa historia, mira, era muy sencilla. Era una muchacha muy pobre, muy pobre, muy pobre, que vivía con el padre. El padre compraba un billete de lotería. El padre moría esa noche. Lo enterraba y al día siguiente aparecía el billete premiado con muchísimos billones. Y entonces pues ella se vuelve como loca buscando el billete, buscando el billete, buscando el billete. No lo encuentra. Y se acuerda que había visto al padre guardar el billete en el interior de su paltó, mismo paltó, con el que lo enterraron. Entonces era el dilema de ella, de si desenterraba al padre o no. Entonces ella le pedía ayuda a una amiga. Se iban en la noche al cementerio, desenterraban el cadáver y ella sacaba el billete. Al final ella terminaba siendo millonaria. Millonaria y seguro que maldita también. Quizás cuantas cosas no. Bueno, ya yo no sé si era maldita o no, porque pues ya era muy corta la historia, ya no continuó. Seguro que si me hubieran pedido una novela de 200 capítulos le hubiera pasado de todo. Seguro que eso todavía estaba allí guardado en RCTV y se lo dieron a Martin Hans para la mujer de Cuba. Bien, interesante, interesante porque, claro, me llama mucho la atención ese poder que tienes de reescribir. Además, me imagino respetando mucho lo original. Yo soy muy respetuoso de lo original. Yo puedo agregarle cosas. O quizás algo que me choque o que me haga mucho ruido, hacerle una pequeña variante. Pero lo que hacen otros escritores, que no quiero hablar mal de ningún compañero, ojo, yo soy muy respetuoso del trabajo que hace cada quien. Pero eso que hacen otros escritores, que les entregan el montón de libretos y los tiran a un lado y ya hacen otra cosa, entonces ¿para qué haces una adaptación? ¿Para qué aceptas hacer una adaptación si no la vas a respetar? Yo no. A mí me entregan un libreto y yo lo respeto de arriba a abajo. Le agrego cosas, te digo. Le agrego personajes, le agrego situaciones, modernizo, pero yo respeto el original al 100%. Claro, yo creo que ese debería ser, porque no me imagino a alguien que quiera reescribir gata salvaje y que tú luego tengas la oportunidad de ver y no termine en gata, termine en... En si en un rinoceronte, o sea, pues no. Creo que eso no te gustaría, ¿no? No, es que no. Bueno, sabes que ahí es diferente, ¿sabes? Porque el caso de Delia Fidayo es muy famoso. Ella se atormenta mucho porque le cambian sus historias, porque se las desvirtúan, porque hacen otra cosa. Entonces, ella le van a hacer la zulianita y no es zulianita, es japonesa. Entonces, ella se atormenta mucho con eso. Yo no. Yo ya yo hice mi telenovela, ya yo tuve el éxito, ya yo la disfruté. Si van a hacer un nuevo remake, el escritor verá. El escritor adaptador tiene que preocuparse por repetir el mismo éxito que yo tuve o superarlo. Si la cambian o si no la cambian, ya ese es problema de él. Yo en eso no me meto. Obviamente, puedo decir qué barbaridad lo que hizo, pero no es una cosa que me atormente ni que me quite el sueño. No, ya yo hice mi libreto que cada quien haga el sur. De las adaptaciones que hiciste y que te hayan dejado elegir la historia original, ¿cuáles fueron? O que recuerdes alguna. ¿Que haya escogido yo? Sí. A ver, cuando hicimos Mar de Amor en Televisa, era María del Mar, recuerdo que la escogí. A ver, ¿cuál otra? Cuando hice El Engaño, que era Cristina, en Radio Caracas, también la escogí yo. Cuando se hizo Todo por tu amor en Benevisión, que era una versión de Ligia Sandoval, también la escogí yo. Sí, sí. Muchas veces las he escogido yo y te digo, y otras veces me han dicho, haz esta. Ya. ¿Y cómo es el proceso? Preciosa. Cuando hice Preciosa en Televisa, también la escogí yo. Era una radionovela. Entonces, yo me conocí a la radionovela y dije, quiero hacer Preciosa. Sí. ¿Cómo es el proceso? Cuéntanos un poco cómo es el trabajo. O sea, ¿cómo suele ser la vida de escritor y cuando te toca sentarte, escribir, buscar, investigar la historia, crear los personajes? ¿Cómo es eso? Mira, te voy a contar algo. Y los que me conocen saben que es así. A mí no me está afectando para nada la cuarentena. Pero para nada. Yo estoy tan acostumbrado a pasar meses en mi casa sin salir. Pues acuérdate que hacíamos telenovelas de nueve meses de duración, de un año de duración, donde el escritor no tiene vida. O sea, yo me dedicaba por completo a la telenovela. Yo montones de veces dejé de ir a fiestas, dejé de ir a cenas, dejé de ir a almuerzos, dejé de ir a reuniones, dejé de viajar por quedarme escribiendo. Entonces, a mí, por esto, que la gente dice, estoy loco con la cuarentena, ya quiero salir. A mí no me ha afectado para nada. Yo estoy acostumbrado a estar encerrado en mi casa durante meses y meses y meses. Entonces, es un trabajo muy arduo. Obviamente, te tienes que conocer la telenovela original para saber cuáles fueron los fallos. Porque, claro, si nosotros escribíamos con premura, imagínate antes, escribía con más premura todavía. Entonces, sí, de pronto te encontrabas incongruencias en los libretos que tenías que solventar. Y conocerte eso, conocerte básicamente la historia y saber cuáles habían sido sus puntos débiles para subsanarlos y hacer una adaptación pues, con lógica y más moderna, evitando los escollos del original. Pero es un trabajo eso, básicamente, arte. Pero lo disfruto, lo disfruto. Lo pregunto porque no me imagino que solo escoger el guión y sentarte a reescribir, sino que hacías una auditoría antes de esa historia. Claro, bueno, y obviamente, y como siempre se le inventan tramas, pues tienes que inventar tramas que tengan que ver con lo que está ya en la historia. Si le vas a agregar una hermana a la protagonista, tiene que ver con el resto de la historia. No es que le pusiste una hermana marciana y ya está. No, no. Tienes que involucrarlo con el resto de lo que tienes, pues. Me hablabas de Lupita Ferrer. A ella le tenemos que hacer totalmente un capítulo aparte, ¿no? Yo amo a Lupita. Lupita vive muy cerca de mi casa, aquí en Miami, y algunas veces salimos a comer. Yo amo a Lupita. Lupita es lo máximo. Podríamos decir que si tendrías que elegir una actriz a la cual ponías en todas tus telenovelas podría haber sido Lupita, ¿no? Con los ojos cerrados, con los ojos cerrados. Y fíjate, fíjate lo que es la vida. Yo no he tenido la oportunidad de escribirle mucho a Lupita. Yo solamente escribí para ella en una telenovela que no era mía, que se llamaba Rosangélica, con Sonja Smith y Víctor Cámara. Lupita hacía la madre villana, pero yo no, la novela no estaba en mis manos, yo solamente era dialoguista y pues lo poco que le escribí en esa telenovela. Yo nunca he tenido la suerte de coincidir con Lupita en un proyecto completo. No, lo digo porque yo me imagino que la señora Lupita Ferrer es la única actriz viva que ha visto el original y las readaptaciones. y que los ha hecho ambos, ha hecho el original y la readaptación. Ella ha pasado por ese proceso de hacer ambas historias. En el caso de María Teresa, su telenovela, ella la hizo dos veces, la hizo, bueno, tres veces en realidad, la hizo como María Teresa, la hizo como Rosangélica y luego la hizo como Rosalín de México. Madre mía. Sin duda es una mujer extraordinaria. Si de verdad habría que hacer una escultura o un premio a la telenovela de Rosas, se tendría que llamar Lupita Ferrer. Ah, además es una es una persona que hablas con ella y como que te llenas. Es tan simpática, está tan llena de sabiduría, tan llena de anécdotas, es tan sencilla. ¡Guau! La gran diva. Fue nuestra primera en llegar a Hollywood. Y es una mujer tan sencilla, a mí me encanta Lupita. Y maracucha, para que sepa. ¡Y maracucha! De verdad, es que claro, hablando de las adaptaciones de los remakes, es que es la única, yo creo, la única que ha podido vivir eso de hacer lo originario y hacer también la adaptación, es increíble. De las protagonistas, creo que sí, creo que sí. Sí, 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 claro. Habrán otros actores que habrán hecho de diferentes tal, pero ella de protagonista, sin duda, la única. En ese trabajo de adaptación, además, debe de imperar, digo yo, ya tú me corregirás, sobre todo, el papel de la protagonista, es a la que menos le vas a poder cambiar cosas, ¿no? Supongo. Bueno, claro, pues, si toda la trama, si te encuentras una telenovela que haya girado todo en torno a ella, pues, es muy poco lo que le puedes variar, o sea, la historia de ella se respeta al 100%. ¿Qué opinas de la gente que ve una telenovela rosa y concluye que son muy feministas? Sí, yo no creo que sean feministas, yo creo que son historias hechas, como lo hemos dicho en programas anteriores, para enganchar y, pues, tú cuentas una historia, ya después cada quien decide o le pone estos términos que cree a cada quien, o sea, yo no creo que sean feministas, son historias, pues, hechas para gustar y punto, ya que cada quien las catalogue como quiera. Otra cosa que pasó con, ahora que estoy recordando, ¿no?, con las telenovelas rosas, es que se decía que solamente las hacían para las señoras de servicio, pero luego veías también a todo el mundo en la casa viéndola, ¿no? Totalmente, las veían hombres, las veían niños, las veían, mira, fíjate lo que me pasó, yo estaba haciendo Gata Salvaje y me llamó un día por teléfono el señor Manuel Grijalva, que ya sabes, es un súper hombre importante de la televisión venezolana, y me llamó un día el señor Manuel Grijalva y me dice, hola Alberto, ¿cómo estás? y no sé qué, hola señor Grijalva, y entonces viene y me dice, oye, hicimos un focus group sobre la Gata Salvaje porque ya sabes que está arrasando y no sé qué y tal y cual, entonces quiero pedirte que tengas mucho cuidado con lo que escribas porque en el focus group el mayor número de público que nos ve son los niños, entonces yo, wow, los niños, los niños, eran los que mayor nos veían eran los niños, entonces, ahí se rompe, bueno, ahí y montones de veces, en montones de casos se rompen los mitos, entonces por eso yo en La Gata Salvaje pues metí toda esta historia del loro parlanchín que se peleaba con la panchita, luego acusaban de ladrona a La Gata y el loro era el que veía el robo entonces se iba volando hasta la comisaría de policía y le contaba a la policía que la ladrona no era La Gata que era La Villana o sea, yo le metí mucha trama infantil a La Gata por eso, pero es mentira, te la ven hombres, te la ven mujeres, te la ven de cualquier estrato social, ojo, desde abogados y gente súper importante hasta la señora del servicio, las telenovelas las veía todo el mundo, bueno, que eso es mucho de este género, que es un género que permite que la audiencia sea muy global, que no sea justo para un horario, porque como tú bien decías, pasaba, si iba muy mal la cambiaban de horario, si iba muy bien la subían de horario, es decir, que ni siquiera el horario era un género que tenía un horario específico, yo diría que es demasiado global. Además, eran historias que seducían a cualquiera, porque no es que fuese un éxito en Latinoamérica, es que eran un éxito en Europa, en Asia, yo he tenido telenovelas que las han pasado en el Congo, yo he tenido telenovelas que se han visto en Francia, o sea, a mí me vinieron a entrevistar los chinos por el éxito de Carasuzzi en China, o sea, que eran telenovelas que rompían barreras. Carasuzzi también era una adaptación, ¿no? Carasuzzi acuérdate que la empezó Carlos Romero, tenía pinceladas de otras cosas, pero él hizo su propia historia. Su propia historia, claro. Bueno, es que es difícil, si no todas tendrían que hacer adaptaciones, porque todas parten de que o la protagonista es pobre y el protagonista es millonario y cosas así. Además que todas las historias se parecen, no nos caigamos a cuentos, todas las historias se parecen. Muy bien, bueno. Siempre va a haber puntos en común, siempre va a haber una paradigma crítica, siempre va a haber un secreto, siempre va a haber un hijo que no es hijo de, o sea, son puntos que coinciden en todas las historias. Es que es imposible no hacerlo así en el género. Sí, al menos que empieces a buscar otro tipo de historias y las adaptes, pero el género rosa yo creo que esa es el espíritu, ¿no? El jugar con... Es muy específico. Es muy específico, exactamente. Pues nada, Alberto, ha sido genial poder compartir un capítulo más contigo en Culebrones TV, siempre con muchas cosas que contar, nos encanta y seguiremos en conexión para que sigamos recordando lo que han sido 30 años de éxitos en las telenovelas Rosar. Claro que sí, encantado, encantado. Nos seguimos viendo por aquí. Claro que sí. Gracias. 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 Gracias.